Bueno, como he mencionado muchísimas veces, pues yo no soy política, estoy acompañando a mi papá en esta campaña, ayudándolo porque creo en él, porque lo adoro, soy hija única. Y creo que es el candidato con las mejores propuestas, con la mejor experiencia sobre todo, con las propuestas claras. Y no solamente ideas sueltas que sean llamativas para el público, sino cosas que se puedan cumplir. Por eso he decidido acompañarlo como hija en este proceso, para también darle una cara fresca, involucrar y llamar a los jóvenes a que se unan. Está en nuestras manos la decisión de la próxima presidencia del rumbo que este país va a tomar. Y creo sumamente importante que los jóvenes sean los protagonistas. Entonces por eso llamamos a todos los jóvenes políticos, apolíticos, culturales y organizaciones sociales a que se sumen. Y que vamos a hacer esto algo divertido, le vamos a dar color a la campaña con eventos distintos. A ver si por fin logramos que los jóvenes se interesen y vayan a ejercer su derecho de votar. ¿Quién es ese no ser política? Pero leí en el discurso atacando a Gustavo Petro, diciendo que con Gustavo Petro y Iván fue a Venezuela. ¿Bajo qué concepción? No, no es un comentario político, pero no hay que ser político para darse cuenta de la diferencia entre la derecha y la izquierda, el rumbo que tomó Venezuela, el populismo. Nosotros lo vivimos en Bogotá, en su alcaldía. Y por supuesto no me quiero ni politizar ni me tener temas que no me pertenecen. Pero sí creo que es importante que las personas que creamos en la derecha, en el capitalismo y en ciertos derechos fundamentales, lo hagamos a través de ejercer la democracia. ¿Papá no está en bravo en la casa? Esa es la pregunta que siempre me hacen. Miren, el papá es bravo cuando le toca hacer y yo creo que esto se hace en el ámbito profesional en Colombia para poder ejecutar más de 100 mil viviendas en un año, para poder lograr entregar los acueductos, la infraestructura y poder haber hecho todo lo que ha hecho en estos últimos 30 años de carrera. Uno tiene que, por supuesto, tener algún carácter porque acá no se logran las cosas de chiste en chiste. En la casa es un papá amoroso, chistoso, querido, como cualquier otra persona. Así que paremos de darle este tinte de que es una persona curiosa porque creo que a nivel profesional y a nivel personal son dos cosas muy distintas. ¿Qué tal el encuentro con los jóvenes en Córdoba, en Montería? Pues ustedes lo vivieron acá, me recibieron con baile, con actitud, con sabor, como es acá todo en Montería, con muchísimo folclor, feliz de acompañarlos, gracias por la invitación y espero que me vuelvan a invitar.